Hice la cirugía y fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. La verdad, vale mucho la pena. Darío es un paciente de 26 años a quien hace 3 meses interviene para corregir el keratocono en un ojo, el derecho de un keratocono moderado y se le hizo láser mastro-linkin, láser guiado por topografía mastro-linkin acelerado. Y en el ojo izquierdo tenía un keratocono avanzado y se le implantó un lente intraocular IC electrónico. Después de 3 meses se está viendo en el ojo derecho 20-20 que era la visión que corregí, en el izquierdo su mejor visión era 20-30, pero la mejor visión que tenía con gajas, con la mejor corrección era 20-40, entonces se ganó una línea de visión. Hoy quiero testimonio, cómo te encuentras Darío, qué me cuentas de tu recuperación y en general cómo ha sido el cambio de tu vida. Bueno pues el cambio en general ha sido completamente drástico, visité muchos lugares de optometría, en todos me daban el mismo certamen, que tenía que utilizar lentes o que tenía que, mejor no había solución, gafas o lentes, pues cuando descubrí esta opción pues me aventuré y los resultados son impresionantes, no pensé que fuera a tener esos resultados, pues normalmente ya puedo estar sin gafas, puedo conducir, puedo hacer muchas cosas que anteriormente no podía hacer sin gafas. La recuperación es bastante suave, es muy fácil la recuperación. ¡Suscríbete al canal! Gracias.